La normativa, además de regular la extracción para algunos actores, favorece a otros. Las personas naturales que tienen cuentas de ahorro asociadas a tarjetas magnéticas, los jubilados y las tarjetas de salario. Los trabajadores que reciben su salario a través de tarjetas. Cuando usted se presenta al banco a extraer un monto determinado de su tarjeta de salario, usted puede extraer la cantidad que usted necesite. En dependencia de las condiciones que tenga el banco de efectivo, es decir, en el momento en que usted acude al banco, pero generalmente, todo lo que usted necesite extraer de tarjetas de salario, digo, del salario de los trabajadores, los jubilados y de las cuentas de ahorro, el banco lo garantiza. Sobre los beneficios que tiene el sector campesino, la directora explicó los argumentos de la ley. Se les paga el resultado de sus producciones a sus tarjetas. Y son actores económicos que están incluidos en la resolución 111 de cobros y pagos emitidos por el Banco Central de Cuba. Y dentro de los actores económicos están los campesinos y los trabajadores por cuenta propia. Ellos tienen un límite de pago de efectivo hasta 5.000 pesos. En el caso de los campesinos que necesiten extraer un monto superior a los 5.000 pesos, pues se presentan en la sucursal y revisamos con ellos y negociamos hasta qué punto le podemos ofrecer el efectivo y podemos satisfacer su demanda. Visible la situación con el efectivo, proceso para el cual reciben y cuentan en el día para operar con esas cifras. Hemos tenido situaciones bien complejas en el banco porque no hemos tenido disponible todo el efectivo que se necesita. Y en ese caso hemos tomado decisiones ya desde el punto administrativo, desde internas de la sucursal, donde hemos puesto un límite en ocasiones de un monto determinado para poder satisfacer la demanda de varias personas. Quiere decir que hemos estado limitando la entrega de efectivo en determinados momentos porque no hemos contado con todo el efectivo para el pago a través de tarjetas. Pero son situaciones que se dan esporádicas. Puede que en otros momentos no lo tengamos y cada vez que se presenta una persona a extraer de su tarjeta de salario, de jubilado, una tarjeta de ahorro, etcétera, nosotros le hemos ofrecido todo lo que necesita la persona. Pero sí hemos tenido momentos en que hemos estado limitados. Y no estamos al centro de que volvamos a estar porque la situación con el efectivo a nivel de país no es bien compleja. La modalidad de caja extra ya da a sus resultados una opción ante la complejidad que presentan los bancos. Una de las formas o de las alternativas que se ha ido tomando en el país es el uso de la caja extra. La caja extra consiste en que determinadas entidades estatales se acogen a este proceso y del resultado que tienen de la venta de sus mercancías o productos, con ese efectivo pueden realizarle pago a las personas que se acercan a los establecimientos a través de sus tarjetas. Ahí sí hay un límite de hasta 5,000 pesos. Es decir, que usted puede ir con su tarjeta de salario a la bodega y extraer hasta 5,000 pesos en la caja extra. Y si necesita más de 5,000, puede hacer más de una operación en la caja extra. Es decir, usted fue a una bodega y extrajo 5,000 pesos. Si necesita más, puede ir a otra y extraer también 5,000 pesos. Que eso no lo limita la cantidad de operaciones en el día. Y así no tiene que acercarse al banco, que es donde hay un mayor número de clientes. Un proceso paulatino que adquiere mayor grado de efectividad en la medida que se informatiza la sociedad. Guillermo Martínez López, Notisur.